¿Qué tal mis amigos? Como estamos en época de San Valentín, el mes de febrero, mes de amor y la amistad, vamos a hacer un tutorial con este corazón adornado con unos periquitos del amor, espero que les guste. Para esta figura, esta figura sencilla, vamos a usar un solo globo para hacer el corazón y si lo prefieren, vamos a usar otro globo, color verde, el color que ustedes prefieran combinar, para hacer una especie como de palito para que las personas no hagan. Entonces comenzamos. Inflamos nuestro globo a dos dedos aproximadamente, hacemos una burbuja a tres dedos, recuerden siempre primero recorrer el aire ante usted, para que no se nos vaya a hacer. Hacemos, luego de la burbuja, agarramos acá para que no se nos cesara, hacemos una salchicha a cinco dedos, hacemos una pequeña burbuja a dos dedos, hacemos una segunda burbuja igual como esta, a dos dedos, y hacemos otra de una salchicha, igual a la primera, a cinco dedos. Luego que ya tenemos nuestras burbuja, una a dos dedos, a cinco dedos, dos dedos, dos dedos, cinco dedos. Anudamos, las dos más grandes, dejando la primera, miramos, y nos quedaría esta figura. Bien, entonces, ahora recorremos el aire, hasta el final, agarramos nuestro globo, y hacemos una burbuja al fondo, al final, de tres dedos, igual que la primera, luego que la tenemos lista, ya cruzamos, cruzamos, con la primera, y pasamos por el centro para hacer el globo, bien, así nos queda. Entonces, subimos este globo, ya que lo tenemos acá, aseguramos que sea el centro de nuestro globo arriba, y vamos a hacer el globo, así, y vamos a darle nuestra forma de corazón, y seguimos apretando, así, hasta lograr la forma deseada. Ese es, nuestro corazón, ahora, vamos a decorar, vamos a hacerle unos ojitos, hacemos unos ojitos con pestañitas, a la hembra, y el varón. Bien, ahí están nuestros periquitos. Si quieren, pueden decorar el corazón, poniéndole letreros, como este que yo hice anteriormente, ese tiene un letrero, tiene, podemos ponerle al obvio, te amo, cecillitas, corazones, lo pueden dejar así. Y como ustedes, entonces, para dárselo a los niños, entonces vamos a hacer esto, inflamos el globo a dos dedos o a un dedo, llevamos el aire hasta el final, lo ponemos a la mitad, entonces, debido a que lo tenemos a la mitad, lo ponemos al tejido, Entonces hacemos esto. Cruzamos uno de los dos del final, lo cruzamos, y aquí está nuestra expresión de ahora, como va, corta las puntas, el excedente, ¿ok? Entonces, aquí está. Miren, miren qué lindo nos queda, si se lo vamos a dar a los niños, lo hacemos así, o si simplemente lo vamos a decorar, para decorar un espacio, como ustedes lo prefieran. Entonces, nada, esto ha sido nuestro tutorial del día de hoy, espero que les haya gustado, y recuerden darle a me gusta, no olviden suscribirse a nuestro canal, y le habla Indira, su amiga de Pequia Ventos de Corazón. Bye, hasta nuestro próximo tutorial. ¡Gracias!